Bueno, nos sirve la partida en teoría, en teoría esta partida acaba de empezar, me toca defender, es que todas las partidas que juego, todas eh, todas las partidas que juego a este juego, me toca defendiendo, estoy hasta los huevos, tío, todas me toca defendiendo, que no me toca atacar nunca, tío, ni aunque luego cambie la partida a otra y a otra, tío, macho, que me toca atacar una de cada dos veces. Yo me cargo el tanque por ti, campeón. Madre mía, limpieza Tyson, te dejamos todo el mapa, monísimo. Ahí va, me funan, me funan, me funan. Espero que no hayan visto mi radiofaro. Porque no haces un server y jugamos dos, porque tardan en llenarse cuatro millones de años, tío. A ver, socio, ¿sabe a disparar? Se ve que no. Hemos perdido alfa uno. Y nadie del equipo sabe avanzar hacia allá, que es un coche, tío. Y así salimos todos por detrás, se pone un radiofaro y ya está. Y recapturamos y ya no pueden atacar. ¿Por qué atar era fácil? O son también del sindicato de mamadores de vergas. Debe ser, ¿no? Vienen. Ah, que... Y ahora viene un tornado, le hemos liado. Joder, el timing. Ahora resulta que están todos a la derecha, tío. El próximo vatico va a ser guerra espacial. Que va, no lo comprarían ni su puta madre. Y me da el del tanque. Pero si es que se les ha jorado por detrás y les están bajando por detrás. Es que están ciegos, tío. O sea, primero hay un avión ahí. Es que nadie lo ataca, tío. Si sueles ir con un C4 y lo vuelas. Mira, un C4 más y le habría volado. Y todos los que están detrás muertos. Pero es que la gente sigue sin saber jugar a esto, tío. ¡Socio! Tienes que colarte con esta mierda. ¿Pero por qué te has parado? Mamador de vergas. ¿Qué haces? Hijo de puta. Que perdemos en los objetivos. Tira con la lancha a capturar al F1. No me jodas, tío. Es que no saben jugar, tío. Pillan un vehículo con el que pueden llegar por detrás al otro objetivo para ayudar a capturar, poner un radiofaro y capturar por ahí. ¿Ves? Como han hecho estos de aquí. Estos tres de aquí, héroes. Y no lo hacen, tío. Porque no saben. Lo utilizan para tontería nada más. Porque no saben jugar, tío. No saben, tío. O sea, hay que defender atacando, tío. Atacando es como se defienden. Que no esperas a sus compañeros y siempre a solos. Es que los compañeros nunca vienen, hermoso. Tú no puedes quedarte a esperar a ningún compañero. Si te esperas a quedar un compañero, no avanzas. Si no avanzas, no cortas a los enemigos. ¿Ves? Como ese que va por ahí. Y si no les cortas, los enemigos se acercan y te quitan los objetivos. Tú tienes que avanzar por ti solo y no te tienen que depender de nadie. Cabo en la puta. Me voy poniendo el radiofaro cada vez más para adelante. Mierda. Y si me lo joden, salgo en la línea de los compañeros. Si me esperan los compañeros, nunca puedes avanzar porque siempre el enemigo siempre está mirando a donde los compañeros. Mierda. ¿Pero qué hace este imbécil cruzando ahí a campo abierto, tío? En vez de ir a recta, joder. Lo que pasa es que cuando ya el puto equipo se atrinchera y no hace nada, tío, cuando un equipo defensor se atrinchera, se pierde la partida. ¿Ves? Están todos aquí en la mitad encerrados y no asoman. ¿Y eso sabéis qué significa? Los malos avanzando. Me he lanzado una granada. ¿Ves? Los malos avanzando y poniéndose a campear en todas partes. Y así no sales. Y así lo único que consigues es que te maten y perder el sector. Porque, ¿veis? Ya te rodean. Como están haciendo. Están encerrados y no se mueven. Esto es un juego de guerra. Tienes que mover. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. ¡Nada! ¡Qué puto imbécil este cruzándose todo el rato por delante, tío! ¿Ves? Sector perdido y ya está. Y todo porque están campeando escondidos. No saben jugar. Son gente que no sabe jugar. ¿Veis? Ahora te disparan de todos los lados. Todo el equipo muerto. ¿Veis? Es que hay que moverte. No puedes quedarte a esperar a nadie. Porque tus compañeros no saben jugar. ¿Vale? Tú te... Si eres una persona que no sabe jugar. Si te esperas. Porque si no te matan todo el rato. Pero si eres una persona que sabe jugar. Sabes que hay que moverse. Si te mueves avanzas. Si tomas una buena posición. El equipo enemigo es el que... El que no avanza es el equipo enemigo. Por ejemplo, si ahora yo llego ahí al final del puente y pongo un radiofaro. Les puedo flanquear y romper todo el flanco derecho. Les puedo romper todo el flanco derecho. Voy a poner aquí esto y rezar que no lo vean. Si les rompo todo el flanco derecho. El destrozo que les hago es... Es... Es increíble. No, no me deja avanzar más. Lo tienen muy previsto los hijos de puta. Pero desde aquí también les puedo joder. Quema uno, pues me meto aquí abajo. De la que intenten avanzar me los follo todos. Tengo cobertura aquí con el muro. Aquí aguanto. Esta es mi posición. Detrás. Recargando. Me voy a quedar hasta sin balas aquí. Ya lo digo, eh. Aquí me voy a quedar hasta sin balas. No, no, no. Sin punición. Recargando. En guardia. En guardia. ¡Vamos! 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 ¿Veis cómo vienen buscando, cabreos? ¿Veis cómo vienen buscando, cabreos? Flanco roto Eso se llama flanco roto Flanco roto ¿Veis? Les hemos cortado ahí Un solo tío Que se llama Tyson Ese cabrón viene buscando, ¿veis? Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos Venía un tanque tío, viene un tanque ahora Están atacando el objetivo, bravo uno Enemigo abatido ¡Tenemos un herido! Y me mató uno por detrás tío Espero que no se haya dado cuenta que he puesto... No, él sí se ha dado cuenta que he puesto un rodiparo Ya hemos perdido la posición Ya hemos perdido la posición No ha venido nadie más Posición perdida Y ahora a ver si el equipo es capaz de aguantar la línea normal Ya están ahí Hemos perdido la posición con cobertura Y ahora solo queda Intentar matar a todos los que sean posibles A medida que vamos saliendo Cosa que va a ser muy difícil Y me da alguien por detrás justo ahora tío Se carga todo Se lo he cargado ¡Se lo cargaron! Me apetece hacer el gilipollas un rato ¡He encontrado unos suministros! Todos ya están aquí Pero si ya están aquí tío Ya se han colado tío Bueno pues esta partida va a ser más corta de lo que pensaba gente Tienen un vehículo ¡Al sur! Nuestras tropas han perdido el objetivo Bravo 1 ¡Vamos! 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 Ya si lo sé Si el equipo que tengo es malísimo Si el equipo que tengo es malísimo Lo sé Es un equipo malísimo es lo que hay Me toca defender siempre Y todos los equipos que me toca son malos Ninguno sabe cómo se defiende en un battlefield Es una pena Es una santa pena Madre mía la caída que tiene esto compadre ¡Aflaga! 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 Y yo, qué pesado es el tipo de mierda Que no para de marcar, macho Que me importa una mierda Que vayan 50, tío, por la derecha, tío Hay gente que es muy pesada, tío Si ya los vemos nosotros Y si nosotros no los vemos Pues que le den por culo al resto del equipo Ah, es munición ante vehículo Están atacando uno de nuestros objetivos ¡Apagón! Es una pena El calibre 50 Tiene tantísima caída, tío Lo bueno que era antes Ya están de cerca ¡Encuéntrame ahora! ¡Me lo han cargado! Los de mi equipo Un poquito ciegos son, ¿eh? Ah, que se me ha tumbado en el suelo Ah, no lo había visto Pero me he puesto una radio ahí Tío, me cae embarado de todas partes, tío Me caen balas de todas partes, tío Me caen balas de todas putas partes, tío He detectado un enemigo A 60 metros de mi posición Puta, si se va a echar para atrás el tanque Me va a matar Si llega a avanzar un metro más para delante al tanque Le vuelo con C4, tío Pero de lleno, ¿eh? ¡Pero no lo ha oído! ¡Muérdate! ¡Ah! ¡Muyoyoyoyoyoyoyoyoy Joder, cuantos tanques tienen, tío Tienen una barbaridad de ataque, en medio ahora están viniendo por la otra parte justo, tío ¿Hay más o qué? Bueno, todo el flanco izquierdo despejado Pero muchísimos tanques tienen ahí Se motivaron y aquí vienen Uno menos Cuidado por la zona que he marcado Que ya decía que en el 4 no había coberturas Pero aquí es peor, por eso están reciclando todos estos mapas Y haciéndolos de cero con nuevas coberturas No de cero, o sea Actualizándolos, te los venden como si fueran nuevos Te los venden como si fueran nuevos con más coberturas Y ya está Eso es lo que están haciendo con este juego O sea, es una pena, pero es lo que hay